¿Qué pasa con Jalisco? Desafortunadamente aquí en Jalisco pues se mueren más personas por influenza que por cualquier otra cosa, bueno, por ahora no, por el coronavirus, así lo ha reportado las autoridades de salud en la semana número once epidemiológica de lo que va de este año, nos mantenemos en el primer lugar a nivel nacional en este rubro, con treinta y un defunciones, después la Ciudad de México con veinticuatro, Hidalgo con veintidós, Sonora veintidós y Baja California dieciséis. En Jalisco hay casos reportados trescientos diecisiete que están confirmados de influenza y se contabiliza un total de dos mil setecientos setenta y cinco casos probables. En casos confirmados pues está primero la Ciudad de México con seiscientos noventa, luego Coahuila, el Estado de México, Jalisco con trescientos diecisiete y Sonora con doscientos noventa y cinco. En casos probables la Ciudad de México tiene más, con cuatro mil trescientos, un poquito más de cuatro mil trescientos, después Nuevo León, Jalisco con dos mil setecientos setenta y cinco, el Estado de México y Guanajuato. Hay un avance o se ha ido aumentando con respecto a otras semanas. De la semana diez a la semana once nos mantenemos igual, pero de la semana nueve a la ocho hubo un aumento de tres casos. Hemos ido, pues sí, definitivamente en aumento, aunque la buena noticia es que de la semana anterior a esta se mantienen en treinta y un casos confirmados. En total a nivel nacional se registran cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco casos de influenza confirmados y trescientos veintiuno que pues han aumentado de una semana a otra. Hay defunciones a nivel nacional, doscientos ochenta y nueve. Sí, a ver, pero aquí la diferencia, la gran diferencia hay con la influenza es que hay vacuna. Muchos nos vacunamos. Sí. Y mucha gente sigue pensando, no se vacuna, sí. Yo creo que este es un tema. Hay una gran moda del mundo de personas que dicen, no, yo ¿para qué me vacuno? Sí, la verdad es que las personas, sí, sobre todo ya las personas adultas, vacunarse contra la influenza es un asunto de prioridad. Vamos a ver, por lo pronto sí llama la atención que tengamos más fallecidos por influenza que por la misma coronavirus.